Cantar es muy complicado. Si bien con clases de canto cualquiera puede llegar a cantar medianamente bien, el talento natural de muchas personas hace que cantar parezca fácil. El autotune en este siglo ayudó a muchos que quieren hacer música puedan hacerlo, ya que quizás no sabés cantar bien pero sos bueno transmitiendo cosas. Desafinar es lo normal si te vas a meter en el mundo de la música. Le pasa a Luis Miguel, le puede pasar a cualquiera. La señora decepcionada porque Luis Miguel desafinó. Su cara refleja el corazón destrozado. Es como Messi que es el mejor del mundo pero muchas veces se derra goles. Por eso muchos cantantes que son los mejores también van a desafinar. Ay David, venías tan bien y apareció ese maldito Marcelo Gallardo. Desafinar mientras cantás es feo, pero peor es que te salga un gallo. Porque un gallo te puede salir incluso cuando estás hablando, o sea, te puede salir en cualquier momento. Se va Asensio atrás, termina sacando Jordi Alba, Semedo, que hizo Semedo, Mascherano, Semedo. Mirá al despelote que hizo Semedo. Mirá al despelote que hizo Semedo que lo hizo quedar casi mudo al relator. ¡No se mudo! El tema del gallo es complicado porque vos no sabés que te va a salir hasta que te sale y quedás en evidencia frente a todo el mundo. El hijo de puta está metido ahí y sale cuando quiere. Sin avisar y sin permiso. Es un hijo de puta. El amigo lo mira y le pone la mano en el hombro porque sabe que se le viene el servicio militar obligatorio. ¿Qué pasa, hermano? Porque no lo ibas a hacer al servicio militar porque sos cantante, pero después de ese gallo, lo tenés que hacer. No, pero eso ya no es un gallo, es un gallinero entero. Encima el chabón se da cuenta que llegó el gallo, pero lo sigue sosteniendo para ver si mejora y no empeora cada segundo. Lo peor es que es un momento clave de la canción, donde toda la banda para para que él haga ese solo y lo erra. Debe sentir como, no sé, errar un penal en la final del mundo. Esta es la cara de un tipo que acaba de pasar la mayor vergüenza de su vida. Antes de que me olvide, si querés contenido exclusivo en este canal, anda al botón que dice unirse al lado del botón de suscribirse. Tocás ahí, pones contenido exclusivo, vas a tener más de 20 o 30 videos que hay en este canal exclusivos solo para miembros. Todos los meses voy a sacar videos exclusivos solamente para miembros. Así que si los querés ver, unite al canal, pelotudo, y vas a tener videos exclusivos para verlo vos nada más. Algo que muchos cantantes suelen hacer para no pasar vergüenza y cuidar la garganta es hacer playback. En este caso, Enrique Iglesias hizo playback en un show y le dieron un micrófono supuestamente desconectado. El ingeniero de sonido, ni lento ni perezoso, le dio un micrófono que estaba conectado y grabando, filtrando más tarde este audio mostrándole a todos lo mal que canta Enrique Iglesias. Para que después las viejas que dicen que Badón y todos esos no cantan, se callen un poco el culo. Se sabe que Enrique Iglesias no es bueno cantando. En las canciones de estudio podés hacer sonar bien hasta un hurón. Así tu papá es Julio Iglesias, un verdadero animal cantando. Ese sí que canta bien, ese sí que no le erra. Ahora el ingeniero de sonido, mientras subía este video, se estallaba en la casa. Un hijo de puta, lo mandó al frente. Pero basta de gallo, viejo, ya me siento culpable, ya me siento mal. Lo bueno es que esto demuestra que están cantando en vivo. Y que te salga un gallo no es que cantas mal, es que bueno, justo vino ese moco, se atravesó la garganta y cagué. Además si usas mucho la garganta, viste, cantando siempre en vivo, te puede pasar que se atravese un gallo. Pero bueno, peor hacer playback, ¿no? Como Enrique Iglesias, Enrique, aprendé, Enrique. Ah, y algo le pasó al principio, cuando quiso arrancar a cantar. Como que tragó saliva sin querer. Y después lo trata de disimular como hacen los cantantes ahora, viste, gritando. Hasta que el sol y el cámara. Dale viejo, canten ustedes que yo no sé, dale, va. Como dije al principio, por ahí no sos bueno cantando, pero sí sos bueno transmitiendo cosas. El autotun te salva ese tema. Por algo es una de las artistas más escuchadas de Argentina, María Becerra, ¿o no? No sé, no sé, también está la Juá, que viste, también en el top. Y la Juá, que no digo nada mejor. Que se escuche en la luna, dice. Sí, hay gente en la luna, se acaba de suicidar. Si bien después salieron a aclarar que esto fue un problema de la transmisión en vivo, porque la gente que estaba en el lugar no escuchó eso, Noel es bastante conocido porque se le escape en gallos. Noel se rabia en la tranquila que se te viven escapando los gallos, hermano. Miraba al micrófono como si tuviera la culpa al micrófono, ¿viste? Para, para un segundo. ¿Cuánto cobra Noel por show? Antes cobraba mil, después cobré dos mil, ahora estoy cobrando tres. Y ahora son 500 mil. Ajá, no, no, de eso quiero hablar como que tú estabas rompeando ese hueá. Depende del país. 500 mil dólares. Ah, bueno, no, espectacular. 500 lucas verdes. No, no, impresionante. Nunca en mi vida voy a hacer 500 lucas verdes. Digo que por 50 lucas te traigo el gordo Luis y te volvés loco, ¿eh? Suena el onda y dice... Ahí desafinadas no va a haber. Si hay vino cerca seguramente no esté más. Después del show desaparezca. Pero bueno, 50 lucitas. Te canta un tipo con la zapana así que la ro... Living in a lonely way. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, shit. No, no. Uh-oh. But be alone. No, 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 no. Oh. No, no, no. No, 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 no. Ser humano es equivocarse todo el tiempo Si a alguien desafina o se le sale un gallo en vivo Y estás ahí, no te rías Por pasarme el video a mí, hago la segunda parte Y nos reímos todos Si el video te gustó, dale like, suscríbete Así yo hago más videos como este, querido, dale, no es tan complicado Botoncito, botoncito ahí listo Que es gratis aparte, no como el botón de unirse Ahí sí tenés que... unanse también Bueno, chau loco, se terminó el video porque tengo la garganta hecha pelota Creo que se notó todo el video, pero no importa Un besito, acomodalo donde quiera Un besito, acomodalo donde quiera